Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy tenemos nueva información con respecto al DLC 4, la fecha de lanzamiento y una información que deben de tener muy atentos. Pero antes quiero invitarlos al link que está aquí abajo en la descripción. Es mi canal de Twitch. Vayan a verme porque estoy transmitiendo el nuevo modo historia de Dragon Ball Xenoverse 2 con mods y en español latino. Así que córrele porque seguramente va a estar solo en vivo porque va a tener tanto copyright y derechos de autor que seguramente le van a borrar el audio. Así que córrele para que no te pierdas la transmisión. Seguramente cuando veas esto ya habrá empezado, pero podrías alcanzar a ver una parte. Así que el link en la descripción y síganme en Twitch. Y ya saben, la persona que más beats mande va a tener un saludo en mi próximo video de Dragon Ball. Hablemos rápido, rápido de la fecha de lanzamiento. Primero que nada, hablemos del comunicado que habló Bandai Namco el día de hoy. Hace 5 horas yo estaba dormido, por eso hasta ahorita me entero. Y boom dice, boom, literalmente. Junio 22, un Live Strain directamente desde Twitch. Vean que Bandai Namco también transmite lo suyo desde Twitch. Por algo estamos nosotros en Twitch también. Síganme en Twitch. Bueno, el 22 de junio desde Twitch estarán en vivo los nuevos personajes, regalos y un gran invitado especial directamente desde el canal de Twitch de Bandai Namco. Pues si quieren vayan al Twitter de Bandai Namco oficial y dice que esto va a empezar de 5 p.m. a, no, de 4 p.m. a 5 p.m. PST. Este, ¿cuál es el horario PST? Ahorita les digo, horario, horario PST. Okidoki, esta es una hora antes que México, una hora antes que el centro de México. No, 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 no. Es una hora después que el centro de México. O sea que, ahí ustedes saquen su, su, pues, ¿cómo se dice? Su horario. Hora PST pongan, horario PST. ¿Para qué? Para que ustedes puedan disfrutar de este Live Strain en vivo. Ya saben, los buenos saben y se van a Twitch. Así que ustedes también síganme a mí y en el canal de Bandai Namco el 22 de junio a las 5 de 6, no, de 4 a 5 p.m. PST, que es el horario, estarán transmitiendo los nuevos personajes. Ya muero de emoción, o sea, yo ya quiero que salga. Y en cuanto a la fecha de lanzamiento, según yo les dije, les dije prácticamente que la prensa siempre se equivoca. Ellos habían dicho que el martes 20, pero yo les dije que no, que posiblemente sea hasta el 27. Y efectivamente, amigos, va a ser el 27. ¿Por qué? Porque siempre sacan los DLCs el último martes de cada mes. Okidoki, generalmente es el último martes de cada mes, pero al menos el día es martes. Y el último martes de junio va a ser el 27. Por eso es que va a salir el DLC el día 27. Así que vayan, córranle, fecha de lanzamiento 27 de junio. Ahora sí confirmadísimo, ahora sí confirmadísimo, fecha de lanzamiento 27 de junio. ¡Córranle, vayan y síganme en Twitch! El link está aquí abajo en la descripción, córrele porque te pierdes el nuevo modo historia. Adiós, bye.